Contigo aprendí. Contigo aprendí, ya saben, recordemos que no van de pilómano, ya no lo ha dicho Juan Ardentía. Juan Ardentía que va de rotulador de esto que subraya fluorescente. Ahora lo vamos a ver, este no es. Juan Ardentía que va de rotulador de esto que subraya fluorescente. Y solamente tú, recordando juntos aquella cosa tan nuestra, brindando una pilla en el sillón de la maestra. ¡Vámonos! Buenos días, que mayores nos veías desde el colegio. Tienes tiempo sin verte, ya ni te acordarás del lápiz que tú tenías con la tabla multiplicada. Este lápiz se emociona cuando canta en el teatro. ¿Por qué yo llevo dentro? No tengo yo tabla ni leo ahí. ¡El tres por cuatro! El siguiente, el siguiente. Este lápiz tan chico no estaba en el plumie. No sé cómo está colado, de dónde viene, vamos a ver. ¡Viene! ¡Viene el cielo! El lápiz del Ikea, que todo el mundo se lo vea. El lápiz del Ikea, que todo el mundo se lo vea. El siguiente, el siguiente, es de cuatro colores, es el boli más grueso. Se te duerme con la mano, porque mejor no tiene más peso. Y por eso, todos los días, todo el mundo le pregunta. ¿A que tú, a que tú, a que tú no te ve la punta? ¡A que tú no te ve! ¡Tu punta madre! ¡Te salío, te le pushe, pa' que mi, no le pushe! ¡Te salío, te le pushe, pa' que mi, no le pushe! La educación es necesaria, la educación es secundaria. La educación, si a ti te importa, no se recorta. La educación es necesaria, la educación es necesaria, sé que te importa, no se recorta. La educación es necesaria, la educación es necesaria, la educación es necesaria. La educación es necesaria, la educación es necesaria, la educación es necesaria. Para estas imágenes, que nos recuerdan a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Y detalles de todo tipo, sobre todo el big de cuatro colores, que ya sabes cómo era aquello. Es verdad, que nunca se utilizaba el verde, no sé para qué servía. Era como una cosa... Big, 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 big naranja, big cristal. Y las gomas de nata ahí, que olían tan bien, que uno se la comía y todo. Sí, sí, sí. Me acuerdo que le daba la boca ahí. De hecho, es muy original lo que voy a decir. Piqué y Shakira le han puesto el nombre de la goma al niño. Tengo entendido. Oye, por cierto, hay que decir que el canijo, todas las noches, lo pueden oír en Canal de su radio, en el Pelotazo. El programa Noctámbulo, que dirige nuestro querido Juan Busto. Y que todas las noches, pues, ya hay el pelotazo y al canijo dando guerra. No me imagino cómo habrá ensayado, compatibilizando su trabajo por la mañana, la radio por la noche. Imagino que mandará las letras y vendrá solo el fin de semana. El pegamento y medio también, impresionante. Que también nos dejaba... Unas cuantas marcas. Ambientazo hoy en este gran teatro Falla. Se nota que se está produciendo la cuenta atrás, ¿verdad? En este certamen. Esta noche no nos vamos hasta que digan los que pasan a la final, ¿eh? No, no, no. Qué miedo. Qué miedo. ¡Ay! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Mira! Escúchame, no. Escúchame, niño, aquí en de enseguida Vamos a contarte algo necesario Esto va a servirte pa' toda la vida Vamos a enseñarte el abecedario Con la A aprenderás a amar Pero sin pena y beso con el que besas Con cariño, calma y corazón Empezárselo con decisión Escaquéate, escapa y evita A la venida fácil, falsa y figurita A la gente con guita Que te grita Al hombre me lo cabe en el que habita Si insulta, si te ignora, si te invita No jure juramento, no jure jamás No seas un cariño, ni un kilo pase de los demás Los libros te harán libres, misma tu pa' tear Y nunca seas un niño, 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 al que engañar Si has ofendido, no, pues pídele perdón Quiera lo que te quiera respetar, a salir feliz No seas siempre un santo de un tontería Que un único uso se vivía La vía con lengua, es guiada y todo Crecía, ya terminó, ya acabó en un pericete Y aprovecha el privilegio De poder y asolegio Y de los en un soquete Ya solo por la dificultad en la elaboración de este paso doble Porque han ido repasando el alfabeto Y patio de butaca en pie Es merecido, es merecido este aplauso, eso es lo que quería decir Vemos al público del teatro en pie Agradeciendo este paso doble Que, eso decía, que tiene que ser difícil, es ir palabra a palabra Utilizando las letras del abecedario Ahí está el sacapuntas, dando vueltas Que yo nunca me enteré si había que darle vueltas al sacapuntas o al lápiz Yo no tenía muy claro eso Decía, mamá, ¿cómo es esto? ¿Al revés o al derecho? A mí me gustaba más eso, que tú se lo daba a la profesora Te lo metía como una sacapunta de estos mecánicos Y salía enseguida la punta Ah, eso era un gustazo, otro que tenía una manivela también, ¿te acuerdas? Ese, ese Que lo ponías ahí, ese, ¿no? Uy, qué maravilla La chirigota del canijo con la autoría también de Tino Tobar Que no se nos olvide, que es el autor de la música de esta chirigota desde hace muchísimos años Y que precisamente llega hoy Tino Tobar con su comparsa Creo que hay a continuación, no, no viene el... No, la comparsa, luego el cuarteto, efectivamente Creo que viene ahora Tino Tobar Sí, 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 seguro, seguro Tino Tobar con su comparsa Tino Tobar con su comparsa De esta puta crisis ¡De esta puta crisis lo que me esclago ya! Lo que más me irrita Lo que más me duele Es el que no grita, quien lo necesita, y se queda en casa viéndola en la tele. Una manifestación pa' qué, si te dan con la porra duele el día después. Es mejor verlas en cuenta, e ignorar los que los conoces. No te importa si aquí no hay quien viva, si la que se avecina no toca la rival. Disfruta el sálvame más nausea al mundo, disfruta de tu sueño tan profundo. Porque hay más españoles por el mundo. Tú sigue pegadito al televisor, que todo tiene arreglo, no vayas a levantar la voz. Tú sigue tranquilito, sentado en tu sillón, que cuando a ti te toques te van a hacer telemaratón. Solo hay una cosa que te quiero decir, que yo tú sí te valen, esa es la clave, saber vivir. Si la cola, el pano, quejelor, miguelo, tú pasas palabras, no seas cajero. Tiene un día la justa, no sea que la ataquen un antiniturio, contigo la apague. Que solo verás en doble, cuando la luz te la corten y la tele se te apague. Bueno, pues también magnífico juego de palabras o utilizando nombres de muchos programas de televisión. Ha hecho la crítica lógica a la situación actual, con referencia también a programas de esta casa. Sobre todo, a todo tiene arreglo. Tiene arreglo, de Fénix, sí, que ya ha recibido en este carnaval dos coplas. Anoche, sin ir más lejos, la comparsa de los Válidos de Quique Remolino y la comparsa de los hermanos Carapapa, Gatos Callejeros, dedicó sus pasodobles a este programa. Oye, queremos dar un besito también a Pepe da Rosa, que nos está viendo, nos ha dicho que estamos muy guapos. En mi caso, él no se ha puesto las gafas, supongo. Así que a todos los de la calle del medio y a Pepe da Rosa de Canal Sur Radio, pues también un fuerte abrazo. Y a todos los compañeros de Canal Sur Radio, hombre, que están ahí, mira Manzorro, que parece ya una figura de cera. Una figura de cera, a través de Ray. Desde el día 13 de enero, ¿eh? Claro, ya. Y aumentando sus datos de audiencia. Hay que decir que ha crecido en este mes de enero un 95% en Internet Radio Andalucía y formación gracias al Carnaval de Cádiz. Vamos con los cuples. Contigo aprendí la chirigota del canijo. El canijo que este año es el pregonero de mi pueblo, de San Fernando. Ah, ajá, ajá. ¿Y usted no tenía ningún prego ese año? Yo no, ya hace tiempo que dejé... Exacto. Al igual que ha sido uno. Me gustaría subrayar una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Y yo que venía para acá con mi colega, el otro subrayador, el estabilo verde. Y hemos tenido un accidente con la moto. ¿Qué dice? Te lo juro, nos atropelló un coche y ha salido el estabilo verde volando ahí. Se la han llevado para residencia. ¿Y cómo está el estabilo? Estabilo de milagro, vamos. No llores, gilipollas. No le digas eso, que se ha llevado tres horas escribiendo un papel de cebolla. Con el plan pibe dice el gobierno que tiene el coche viejo y compró uno moderno, este se compró un coche y gracias al plan pibe se fue pa' cortadura, le salió un plan y ahora tiene un pibe. Que la cosa está fatal, con menos pasta que el carro de un hospital. Hoy que se compra un coche tiene que estar ciego de Jim Rive. Yo solo conozco a uno que ha aprovechado el plan pibe. Mírala, es un biel a 50 años y todavía dice el plan pibe. Cada vez que le leo la cartilla, completa la frase en la última casilla. A ver, a ver, a ver, ejercicio número 5. Construir una oración que refleje la alegría y el buen humor de nuestro concejal Vicente Sánchez. ¡Vamos ahí! 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 A la anciente, a la alapaga, a la ancien otra vez, a la alapaga. ¿Usted cree que eso es normal? A mí me parece magnífico, magnífico. ¿Magnífico? Pues yo no sé si esto es falla o la puerta de un frigorífico. ¿Magnífico? Pues yo no sé si esto es falla o la puerta de un frigorífico. No voy crédito. Me gusta el remolino, el de la luz que quedó junto. Pero yo no estoy nervioso, no me preocupa este asunto. Porque miro donde están en la pilagoga, por si hace falta cambiar. Ejercicio número 6 Construir una frase A nuestros queridos miembros Del jurado Dejase mamonés Dejase tonterí Y vamos que nos va ¡Oh! 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 Y ahora vamos a oír en un segundito los momentos popurrisos también Ha habido un momento también de... Hemos visto a la goma Al lado del pato del jurado Sí, sí, ahí no sabemos qué estaría haciendo la goma Estaría borrando algunas puntuaciones Digo yo Ya saben que hoy cuando termine la función Hombre, no suelen tardar mucho Pero estamos terminando sobre las dos y media Tres de unos cuartos Tres, más bien Y supongo que hay tres y cuartos por ahí Aunque no tardan mucho Lo que tú decías Está completamente informatizado Es volcar los puntos Y enseguida suelen darlo Pues ahí está el caballero Es el que vamos a acuerdo de la marca El subrayador El subrayador Genial, genial El subrayador Tiene poca... Menosvergüenza el mundo entero Y decía Que había sacado el día del ciclo Génesis Había sacado a pasear al perro Y le había dicho a un vecino ¡Qué guapa la cometa que lleva Juan! El gallinero que no para de ovacenar Y de animar a estos chirigoteros También decía Que fíjense como es de nervioso Que se pone nervioso hasta en la feria del libro Sí, tiene que ser Es una ardentía, es genial El speaker de la caleta Así se le conoció Porque era el que llevaba la megafonía de la playa De la caleta Y la verdad Es que soltaba una frase Muy ingeniosa Y... Todo era muy divertido Como por ejemplo No sé cuántos grados de temperatura Pónganse una rebequita Se acercan unas medusas Una plaga de medusas Sí, sí ¡Uffno! No, no, no Que les gota Don de neither Que silencio diga La regula de Colombia 延de deART Es que... Es que María tiene que buscar el hueco ya Porque no tiene... No tiene... ...no tiene hueco No reoc chance ¡Sí, señor! Lo Acho que estoy preparado Mira si tenemos vuelta a cambiar cosas Para pedirMinar ¡Sí, señor! ¡No, no, no! Está enorme ¡Norrisama, guaranteeda aboard! Es que me han rellenado de tinta entero y me siento como un pibe Tequila, para rellenar de ti de tinta habrá que yo que mata al pulpo de pilata del Caribe ¡Pibes! ¡Vamos ahí! ¿Quién te mandaba a ti el sobre? Dime Teo ¿Quién era? Ahora no te hagas la primavera ¿Quién? ¿Quién desde enero hasta diciembre? Como siempre sin tarjeta Te mandaba un taquito de violeta ¡Tú también cuando eras chico te estaría preguntando! Te estaría preguntando tú también cuando eras chico te estaría preguntando ¿Pa' qué sirve, pa' qué sirve, pa' qué sirve el lapi blanco? Pa' qué sirve el lapi blanco ya te la pido con paro con el directo de un banco Porque no sirve para tu eropa de punta en blanco Márchate, lapi blanco, márchate, márchate y coge el camino Vete de mi ver allá y colócate a la sombra del arpino ¡Folio! ¡Esta me sorpresa! ¡Reparto de folio! ¡Ul! 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 ¡Venga! ¡Ay que yo no he estudiado! ¡Dónde lo he estudiado! ¡No me recupero! ¡Yo folio con los días! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Presta mucha atención que vamos a hacer un avión Se coge un folio Así Se dobla el folio Así Con la mitad Así Se hace un ala Así El otro ala Así Ala Lo terminé Tampoco tan difícil ¡Raya, eh! Bic, 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 Bic Estos son los hermanos Bic Bic naranja se la da de fino Bic cristal y chabamba normal Bic cristal tordea la cuela Está hecho polvo, lo mueve en tela Bic naranja está como huevo Tordea su casa, rascados a los huevos Bic, 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 Bic El Bic naranja sí que sabe Bic, Bic Aplausos 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 Por eso Juan Carlos coge una escopeta y vete volando en una violeta Si te aburres el borrón, mata a una elefanta y sin pies La verdad que estamos harto, de segunda y contra harto No va como tío, no va como tío, no va como tío, no va como tío El Julián te canta así, el Julián te canta así Bajo el sobo, bajo el sobo El Julián no va como tío, no va como tío, no va como tío El soleta canta así El soleta canta así Y mamá le sonrió ¡Carrón! El soleta No da como tío, no da como tío No da como tío, no da como tío Juan Carlos canta así Juan Carlos canta así A ver qué pasa ¿Que te han gustado los trucos o qué? A ver, tú fuera 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 El año que viene me quedo nada más con el caño y el bombo y no salgo El bloque El franquero ¡Fuera! El que llegó ¡Fuera! El tío ¡Fuera! Me tolera ¡Fuera! ¡No! No da como tío, no da como tío No da como tío, no da como tío El venir me canta así El venir me canta así Para el Ever 21 El niño que con el compás hacía circunferencias redondas El alcalde de su pueblo no parará de ser redonda El niño que siempre sostenía un folio blanco todo el rato Esa fue la única vez que tuvo una cuatro El niño se convierte en joven y el joven en hombre y el hombre en un viejo Por eso vive la vía, es ya la alegría, sigue este consejo Escucha buen amigo, escucha lo que digo Si la vida no la ves en blanco y negro, me alegro Y no llores por amores, usa pegamento para el corazón No eche cuenta a las cosas marroneras Dale cera, da la mano a tu hermano Y sácale punta al momento mejor Guarda lo importante que es donde uno se lleva Si no pintas nada, ahorro mi cuenta nueva Contigo aprendimos a cantar, lo que el corazón me quiera avisar Y estoy en trai, porque aquí hay buen material Aprendimos que eras esa educadora Que te enseñas de enamorar Señorita de la gracia Y la cita Profesora Si no pintas nada, si no pintas nada, si no pintas nada